Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y en esta ocasión como lo están viendo gente, estamos con el exploit so rara Y con este script de Blockfruits que como bueno, como pueden ver a veces se me bajan muchísimo los FPS Pero este lo que está haciendo es farmearnos 100% dinero Yendo de cofre en cofre en todas las islas Y haciendo rejoin o reentrando a los servidores Para conseguirnos más y más cofres para poder farmear Así que ya saben gente, este executor actualizado tanto como este script Se los voy a estar dejando en los comentarios Espero que ya se quede en todo el video Y ahora si, vamos a iniciar Y bueno gente, aquí tenemos el executor que es el so rara Aquí ya tenemos la última versión que es la 3.75 Al menos hasta la versión, o bueno la versión que hay mientras grabo este video Recuerden que pueden salir otras versiones más adelante por si ven este video después Así que este es el exploit que estoy utilizando ahora mismo Y el script aquí también lo tienen Recuerden ambos estarán en los comentarios Si ustedes no saben como descargar esto O como poner a funcionar el so rara En la descripción voy a estar dejando los tutoriales de todo esto Para que ustedes no tengan que preguntar Me vuelvo así, ahí está Aquí ya tengo todo preparado Vamos a abrir el Blockstrap Que yo les recomiendo que si no quieren tener ningún problema Utilicen Blockstrap Eso también se los he dejado en descripción Pero de todas formas en todos lados Cuando vayan a descargar en mi página Les voy a decir que necesitan Blockstrap y que bajen Ahora bien, aquí tenemos esto Vamos a entrar en tiempo real para que ustedes lo puedan ver a Block Fluid Y bien, dejamos que todo esto entre bien Como vieron, pues va un poquito lag Así que si pueden utilizar esto de aquí De las configuraciones Y activar el modo rápido Estaría muy, muy, muy bien Ya que de esta forma pues ayudará para los FPS y todo eso Y bien, una vez tengamos el exploit Pegamos aquí el script Ya saben que aquí podemos pegar lo que vamos a ejecutar Le damos a este botón para que inyecte Y nos va a salir una ventana Bueno, nos sale esta página web Cerramos Y esta ventanita que se nos abre La dejan aquí Como pueden ver dice No cierres esto Mientras estás usando Arcadia Que es el API Así que minimizamos Y con este botón Perdón, con este botón le vamos a ejecutar Y el script se debería abrir Después de unos segundos Y bueno, de la nada gente Va a empezar a cargar Y se va a abrir Eso sí, no sé por qué me va así Tan lagueado O sea, en cuanto empiece a funcionar Balagueadísimo De la nada ya no balagueado Y de la nada vuelve y se laguea Eso sí, he tenido un par de problemas en mi PC Obviamente con las piezas de él Y puede ser que sea esto Aunque pues no sea Avísenme si tienen el mismo problema Igual es parte de este Executo Perdón, este script Y pues bueno gente Ahí está su script Excelente para sacar dinero Infinito Sin baneos Y utilizando Zorrara Gratis Espero que les haya gustado este dedito Cualquier duda Cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video